Pintame la cara La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A un amor emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero beso Amores Ingueno Despierta Sancasmo en la vecina Hoy aparentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti y de mí Y que mal es la gente Tuna careta no disfrace el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Circo de amor Es así se escuchan a todos los láminos Estarán yo República Dominicana Y le gusta mi bachata Amiguita Y aparentemente Tú eres feliz Y se volan de frente De ti y de mí Y que mal es la gente Tuna careta no disfrace el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor